Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez. El día de hoy vamos a meditar sobre la lectura del Evangelio de San Juan de este miércoles de la séptima semana de Pascua. Escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Meditemos esta palabra. Queridos hermanos, humanamente hablando, se percibe en esta lectura el profundo temor de Jesús a que los discípulos puedan fallar, a que los discípulos se puedan perder. La presencia unida de los discípulos en el mundo es signo convincente de que Dios envió a Jesús. Por eso, la importancia de mantenernos unidos, ser uno. Por el contrario, su división pone en tela de juicio el origen de su misión. Y la respuesta de Jesús en su oración es que todos sean uno. Este es un aspecto de su condición de buen pastor, que guía a su rebaño a un solo redil, bajo la guía de un solo pastor. Y podremos decir, un solo rebaño. Quisiera solamente decir esto del texto y ahora poderlo disfrutar, saborear, porque es un texto hermosísimo, que nos habla de verdades profundas, tanto del misterio de Dios como para nuestra vida de discípulos. Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuida en tu nombre, Padre, a estos que me has dado. Jesús pide por sus discípulos de ese momento y Jesús está pidiendo también por nosotros los de este tiempo. Mientras dure la iglesia, mientras el efecto neumatológico del espíritu sostenga la fe del pueblo creyente, esta es una petición de Jesús al Padre por nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. ¡Qué hermosas palabras! Si pudiéramos decirlo y atrevernos a tener una expresión más de nuestra cultura, de nuestras tierras, Jesús pareciera una madre que le dice al Padre, yo he cuidado a estos hijos míos. Es decir, este sentimiento de Jesús es un sentimiento maternal. Jesús habla de ese cuidado de toda buena madre que tiene con sus hijos. No solo los da a luz a este mundo, los ama, los cuida, los procura, les da su amor, los besa, los abraza. Es este el sentido de Jesús al decir, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. ¡Qué profundas palabras de amor! Ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Para que este gozo que hoy siento yo, Jesús, sea el gozo que sientan estos que son mis discípulos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo como yo tampoco lo soy. A veces nosotros nos aferramos a las realidades de este mundo y a esta vida pasajera, efímera, transitoria, contingente. Y nos olvidamos de lo eterno, de lo estable, de lo inmutable, de lo perfecto. Eso es a lo que aspiramos. No seamos mediocres y nos quedemos solo con el sentido meramente pasajero de esta vida. Hagamos una buena vida aquí, pero con miras a lo eterno, a lo perfecto, a lo que no cambia, a lo que va a durar para siempre. Allá está nuestro hogar en el cielo. Santificalos en la verdad, dice Jesús. Tu palabra es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es camino, verdad y vida. Así como me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y el mundo tiene un príncipe. Y el príncipe de este mundo es el malo, el maligno. Por eso no somos de este mundo. Somos peregrinos en este mundo y hemos venido a cumplir una misión. Encontramos el sentido de nuestra vida y nuestra existencia. Conocemos a Dios porque se nos ha revelado en la persona de Cristo. Y llegamos entonces al conocimiento pleno de todo en la presencia del Señor. Peregrinos de este mundo, ciudadanos del cielo. Termino pues con esta pequeña reflexión diciendo, Yo me santifico a mí mismo por ellos. Jesús en el proceso de su pasión, muerte y resurrección se santifica para que los discípulos de todos los tiempos sean santificados. Para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, en el Señor Jesús. Quisiera dejar dos preguntas a todos los discípulos. A todos los que estamos encargados de comunidades, de pequeñas comunidades, jefes de sector. A todas las personas que están en los movimientos, en los grupos, en el CLAT. A todos los que servimos a la iglesia y a la vida de fe. Dos preguntas. La primera. ¿Cómo imitamos el modelo de liderazgo de Jesús? Y de su responsabilidad. A fin de que se convierta en fuente de capacitación para aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir. Dos. Le respondemos a Jesús identificándonos con sus sentimientos expresados en esta oración. Es decir, alcanzamos los sentimientos de Jesús con esta oración. ¿Y eso qué me hace sentir a mí? Vamos a terminar con el salmo propio de este día como una oración a Dios. Señor, despliega tu poder. Bendito sea nuestro Dios. Amén.